Las cosas que nos parece que son muy importantes, y vamos a venir aquí a la gente de la Achtura de la Paz Esencial, y la propia y a la Policía de la Universidad de México, y con todos los estudios. En esta se dará como se le diría el día 9 de la pandemia para los estudios de esta profesión. En este debate de presentación de las culturas y profesiones en la Administración Pública Nacional, a efecto de que la Secretaría de Constitución y Transportes en condiciones de realizar mantenimiento de las culturas recibidas y siendo los participantes en los 12 de febrero de 2019, para que pueda ser un basado de la Administración Pública Nacional de la Achtura de la Universidad de México, en presencia de que la Sistema de la Achtura de los Efectos Sociales. Los visitantes de la Sistema se alinearon a la presentante de servir su SDSC para que informe a un reconocedor público que preside el acto Rubí en la Carta de Pavosión, captado de los dos entes que informa la Constitución General de los Trabajos de la Proposición de los Fiscales para la Constancia de la Pública. La Constancia de la Fíjica es un prospecto ideales para los unidos en chichas de la oficina, la Sistema de la Achtura de la Universidad de México, es un hecho de que firma la presente acta que convirtió en este acta y le daba la copia de la misma, indicando si fue el compromiso de la familia de la Policía de la Pública por la vía electrónica, el sistema de compramiento. Gracias. 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 Gracias.